Se llevó a cabo una importante reunión convocada por el alcalde municipal, el licenciado Juan Carlos Molina, en la cual participaron diversas autoridades civiles y militares, con el objetivo de abordar el tema de la protección forestal del municipio de Olanchito. Hay un tema que nos preocupa mucho y es el tema forestal, o decirlo así en forma más amplia, el tema de nuestro medio ambiente. Están sucediendo deforestaciones, incluso en la zona más importante para nosotros, que es la zona microcuenca Uchapa-Pimienta, y que aún con todo el plan de desarrollo que estamos teniendo, tenemos todavía gente inhumana que todavía está deforestando el bosque y eso no puede ser posible. Igual en otras áreas que ya está significando la pérdida de agua para muchas comunidades, porque ha llegado un propietario y que ha querido meter ganadería, agricultura, y ha deforestado hasta las zonas núcleos de diferentes zonas que son, para esas comunidades, la zona protegida para su microcuenca. Entonces, hemos creado hoy una mesa de protección forestal y se ha nombrado también una comisión. Ha venido hoy la PGR, ha venido la Fiscalía, el ICF, la Policía Nacional, la Policía Militar, los jueces que nos han acompañado y que agradecemos también su presencia, el Consejo de Desarrollo, la Cámara de Comercio, los ganaderos, toda la institucionalidad, fundaciones como Dole Zamorano, Ecology, que también nos acompañan permanentemente, igual la Comisión de Transparencia, el Comisionado Municipal, y todo un esquema que hoy ha venido a este despacho para poder, primero, pues conformar una mesa y también una comisión que va a tener acción inmediata y que va a andar supervisando y que les pido ya a los pobladores no cometan delitos ambientales porque la ley es muy rígida y después pues vamos a parecer los malos, pero realmente tenemos que proteger nuestro municipio y las microcuencas son fundamentales para nosotros. Y para esta comisión que hoy fue nombrada, aquí estuvimos todas las autoridades civiles y militares al frente, porque estamos tratando de conservar, proteger y vigilar constantemente lo que es la microcuenca uchapa pimienta, ya que es la que nos abastece del vital líquido como es el agua. Por tanto, esta declaratoria de conservación de la fauna y flora de este patrimonio de Olanchito, tenemos que darle la verdadera atención y el verdadero cuidado para que tengamos agua en cantidad y no podamos sufrir de ese vital líquido. Hemos sido invitados nosotros por el señor alcalde a hablar sobre temas del medio ambiente y hoy pues nosotros como Poder Judicial hemos comparecido, ya que nosotros manejamos un programa de facilitadores judiciales, los jueces de paz, la abogada de Aidy Romero y su servidor. Y bueno, nosotros, la corte también nos ha hecho mención de que hablemos sobre las cuestiones del medio ambiente. En efecto, pues hoy hemos dado algunas conclusiones, disposiciones encaminadas a proteger el medio ambiente, lo que hemos nosotros trabajado también con nuestros facilitadores de poder dar capacitaciones, de poder promover el programa también con todas las instituciones que estaban hoy en la mesa. Nosotros tenemos claro que los procesos de investigación son complejos, por lo tanto eso es lo que hay que informar a la población, ya que muchas veces pueden creer que nosotros como institución estamos dejando a la deriva muchos casos que denuncian. El procedimiento es que nosotros recibimos la denuncia, procedemos a investigar, enviamos oficio a las distintas instituciones y por lo tanto nosotros procedemos a requerir, porque la ley nos faculta para requerir. Y una vez requerimos, inicia todo el procedimiento judicial como tal, y ya se aplica la sanción correspondiente en base a ley. Y es una forma de actuar de nosotros, multar a aquellas personas que han cometido delitos ambientales y por eso aquí instamos a la población a que denuncie y se aboquen a las oficinas de la Procuraduría General de la República que quedan aquí a una cuadra del este de Banco Occidente, a través de la municipalidad, entonces puedan ir ahí y nosotros aboquen, nosotros los vamos a atender como tal. Para Bolanchito TV Canal 23, con la imagen de Eric Llanes, un informe de Luis del Arca.